Oración a San Cipriano y Santa Justina Contra todo mal y enemigo Gloriosísimo Obispo y Mártir San Cipriano y vuestra leal compañera Santa Justina que desde vuestra niñez merecisteis del Señor que vuestras bienaventuradas almas se acostumbrasen a la delicia celestial de contemplar las perfecciones de Jesús y de María en sus santas y venerables imágenes pues de esta forma consolabais vuestros lloros vuestras penas y aflicciones yo os suplico rogar y tener piedad de mí alcanzadme de tan piedoso y clemente hijo y de tan benéfica y mediadora madre que mi alma no sepa hallar otro consuelo sino en la contemplación continua de su grandeza que por ellos abandone y reniegue de todos los vicios y de todos los lisonjeros placer de este mundo y me entregue sólo a merecer sus bondades concededme, piadoso Cipriano esta gracia y el favor especial que os pido en esta oración hacer la petición que deseas continuamos continuamos que por su santísima madre y por su santísima madre la virgen maría glorioso San Cipriano santo de poder que después de haber caído en poder del demonio conociste a nuestro señor Jesucristo a través de la bondadosa Santa Justina y te convertiste al divino maestro hasta entregar tu vida en martirio por la causa de vuestro único Dios y Señor te ruego atiendas nuestras súplicas e intercedas junto a Santa Justina por nosotros ante Jesús nuestro Redentor poderoso San Cipriano bendita Santa Justina suplico que aquellos que estén ligados con hechizos embrujos o poseídos del mal himno les desatéis les desembrujéis les desliguéis yo ruego ser librado de todo maleficio de toda mala persona y mal amigo o vecino que mi vista pensamiento y obras sean preservadas para no sufrir maldad para no padecer dolencia ni enfermedad para no recibir injusticia humillación ni traición ruego me preservéis de todos los maleficios y hechicerías de embrujos envidias mal de ojo y magia negra de las perfidias y engaños de Lucifer que sean llenos de confusión los que atentan contra mi vida que mis enemigos sean confundidos y alejados mantenerme triunfante sobre ellos eternamente concededme piadosos Cipriano y Justina las gracias que solicito en esta oración y dadme vuestra especial ayuda en vuelve a hacer la petición que deseas continuamos poderosos y alabados San Cipriano y Santa Justina por vuestros méritos ante el Señor os ruego atendáis prontamente mis súplicas yo os estaré eternamente agradecido y llevaré vuestros nombres a quien lo necesite os lo pido por nuestro Señor Jesucristo y por su Santísima Madre la Virgen María Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén a continuación rezamos con fervor el credo la salve y gloria haz por tres días seguidos la oración y los rezos si necesitas una protección más especial o alguien te está causando algún daño o lastimando con sus malas acciones algún miembro de tu familia hazla por la mañana y por la noche durante nueve días creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues Señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este estierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce Virgen María Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Gracias por escuchar esta oración Si te ha gustado te invitamos a colaborar con oraciones para todos suscribiéndote a nuestro canal dándole me gusta a este video y compartirlo y si deseas escribe tus intenciones en los comentarios gracias 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 Dios los bendiga